Hola a todos y bienvenidos a que sorpresa en el vídeo de hoy vamos a hablar de la corner chomper la corner chomper es una herramienta que básicamente lo que hace es redondear decorar cortar esquinas de papel de cartón de cartulina y demás es una herramienta bastante robusta es de we are memory keepers y hay un montón de versiones vale hay un montón de versiones de la herramienta pero yo en este caso solamente tengo tengo esta y creo que es más que suficiente aunque estoy pensando en comprarme la básica por tenerla pero bueno creo que con esta es más que más que suficiente para para mis trabajos en este caso la herramienta hacen dos decoraciones de esquinas distintas y ninguna de las dos es la típica que redondea las esquinas pero bueno nos sirve para decorar nuestras hojas viene la herramienta lo que vemos es que aquí pone esto y escalope estas son las dos formas que nos hacen lo que tenemos que hacer es tirar de la pestañita para que se abra y colocamos aquí el papel y podemos ya troquelar y la única cosa además que tiene nuestra nuestra maquinita es que se levanta aquí una pestañita que es donde va quedando todos los restos de papel y lo tenemos que abrir para vaciarlo y ya está no tiene más simplemente luego es apretar y ya no es troquelaria os enseño en la parte del estup vale nos hace este dibujo vale esta sería la marca que nos quedaría está muy chula para para decorar las fotitos y así para enmarcarlas y demás y luego por el otro lado tenemos el escalope que también está muy muy chula que tendríamos este dibujo como veis es una herramienta súper sencilla de utilizar simplemente tenemos que colocar el papel bien pegado al triángulo que nos hacen las dos pestañas y apretar y nuestro que la haría una súper sencilla porque son tan famosas estas troqueladoras porque son súper robustas y también nos permiten troquelar el cartón es decir si queríamos que querríamos troquelar nuestras portadas también podríamos tengo aquí un trocito de cartón para que veáis que es súper sencillo y hacemos lo mismo simplemente colocamos en el triangulito que nos forman o la esquina que nos forma las dos pestañas apretamos y nuestro que la perfectamente y por el lado del estup veréis que también lo hace genial no hay que hacer casi fuerza es muy sencillito y bueno nos permite trabajar bastantes cosas yo aparte de utilizarla para redondear esquinas cuando por ejemplo queremos enmarcar una foto lo que sea lo utilizo también para otras dos cosillas una para crear tags vale lo que hago es cortarle las dos esquinas luego con la acropada y le hago un agujerito y ya tendría un tag queda muy chulo y bueno pues nos da otra otra forma de utilizarla y con el lado del escalop pues igual también quedan muy muy chulos los tags vale le hacéis aquí un agujerito le ponéis una cuerdita y ya tendrías un tag muy muy chulo para hacer y luego también que esto lo descubrí por error a veces oyes quería probar la herramienta cuando me llegó y tenía un trozo de papelito así entonces lo que hice fue es un trozo como un cuadrado un cuadrado doblado por la mitad y troquelé para probarlo a los dos lados vale que queda así y son las típicas pestañas que de hecho venden troqueladores para hacer este tipo de pestañas así que pues eso a partir de entonces pues lo utilizo son para las típicas pestañas para separadores de agenda o bueno si lo quieres poner como tirador pues queda muy muy chulas y son muy fáciles de hacer como veis es simplemente cortar a la medida que queréis un papel doblarlo a la mitad y troquelad por la parte que habéis doblado en las dos esquinas y ya tendríais vuestro tirador y también con el lado del stup tendríais un tirador un poquito diferente pero también queda muy chulo veis esto también sería un tirador y es exactamente lo mismo un trozo de papel doblado a la mitad y troquelado por la parte que doblamos pues como veis es una herramienta bastante versátil yo recomiendo que si podéis haceros con algunos hagáis es bastante cara si no queréis cortar cartón hay un montón de herramientas más baratas que os pueden redondear las esquinas de distintas maneras y tampoco es necesario comprarla pero bueno si podéis haceros con ella es una herramienta muy robusta que os va a durar mucho tiempo que sigue cortando con el primer día y bueno pues su fama es bastante merecida así que bueno os quería hacer una pequeña review porque sé que muchas veces hay lío entre la corner chomper y la cropped eye que ya os dejé por aquí su review también en el canal y para que veáis la diferencia entre ellas y nada más que espero que os haya gustado el vídeo y ya sabéis si os ha gustado dadle a like y no olvidéis suscribiros al canal para no perderos los siguientes muchísimas gracias por ver el vídeo y agur